Este lunes el doctor Julio Montenegro presentó en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa un recurso de casación en el caso del reo político Ulises Pérez quien está siendo acusado de robo agravado. Hoy hemos presentado el recurso de casación ante el Tribunal de Apelaciones de la Circuncricción Central de la ciudad de Juigalpa en vista de la confirmación de sentencia que se hizo estimando responsable del delito de robo agravado a Ulises José Rivas Pérez. Días atrás dos de tres magistrados habían confirmado la sentencia para Ulises Pérez. Esta vez se utilizará este último recurso de apelación del cual tiene derecho ante la Corte Suprema de Justicia dijo el doctor Montenegro. Al respecto se tuvo un voto disidente de uno de los magistrados María Lidia Jaime Jarkin en la que expone de que no hubo elementos como para estimar de que era responsable del delito. Sin embargo, dos de los magistrados, uno de ellos de nombre de Jaime Alfonso Solís, junto con otra magistrada pues estimaron la responsabilidad. Estaremos pendientes de lo que será la notificación para efecto de sernos presentes en audiencia oral y pública en la Corte Suprema de Justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.